Vamos con mi compañero Carlos Guerrero, quien se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Adelante con tu reporte. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes. Pues hemos estado muy atentos de lo que ocurre aquí en estas instalaciones de la Colonia Doctores, donde ayer por la noche fueron ingresados los cuerpos de estos dos hombres de origen israelí, quienes perdieron la vida luego de recibir varios impactos de arma de fuego en el interior de un restaurante, en la Plaza Arts, ubicada en Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Debo de informarte que en las horas pasadas hemos visto, hemos observado ingresar a este lugar a tres personas quienes son familiares y amigos de las dos personas que perdieron la vida. Una de estas personas nos comentó brevemente que ellos se dedicaban a la venta de ropa. Dijo que están recibiendo ayuda consular y que esperan que las autoridades les apoyen para que puedan ser devueltos a su país de origen lo antes posible. Una versión que contradice mucho a la versión oficial que han dado ya a conocer las autoridades de que estas dos personas se dedicaban al crimen organizado. Ya eran buscados tanto en su país como en el nuestro, en México. También debo de comentarte que ha concluido ya la necropsia de ley que se les ha practicado a estos dos cuerpos y que dará información importante para integrar la carpeta de investigación. Y se presume que en los próximos minutos podrían ser ya entregados estos dos cuerpos a sus familiares, de los cuales estaremos muy al pendiente. Por lo pronto el reporte que tenemos seguimos. Muy buenas tardes. Carlos, estas personas que han entrado que dicen ser conocidos de las víctimas de este ataque son ciudadanos mexicanos o ciudadanos israelíes. ¿Y cuál es el parentesco o la amistad que dicen tener con estas personas? Fíjate que solamente pudimos platicar con uno de ellos, quien dijo llamarse Isaac, un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Dijo que era amigo de ellos, que ellos se dedicaban a vender ropa. Él hablaba un español muy masticado, bastante complicado, entablar una conversación con él. Sin embargo, sí nos alcanzó a decir que la mujer y el joven que ingresaron un poco más tarde eran madre e hijo y tenían una relación directa con uno de estas dos personas que perdieron la vida. No sabemos exactamente cuál sea el parentesco. Solamente se concretó a decir que venían a reconocer el cuerpo y que estaban haciendo los trámites precisamente para que pudieran ser entregados y posteriormente repatriados. Muchísimas gracias por la información, Carlos. Vamos a estar muy atentos.